Este es el panorama que hoy se ve a cualquier hora del día en la tradicional avenida de Greif, en pleno centro de Medellín. Por eso, residentes y comerciantes del sector dicen que están cansados de los malos olores, los daños a sus propiedades y de las agresiones verbales e intimidaciones de los habitantes de calle. Aseguran que el número de habitantes de calle aumentó desde que fue cerrada una plaza de vicio que durante años funcionó en esa zona. A los clientes ya no quieren venir por acá a comprar, ya no quieren andar por estas calles porque piensan que los van a robar. Y la verdad, a mí también, yo siendo otra persona que no estuviera en ese sector, a mí también me haría miedo venir por acá. Y los locos están agresivos porque son desafiantes. El miedo y la desolación los tienen acorralados, tanto que ya no pueden caminar por el sector y los clientes y amigos se alejaron también por el miedo. Los comerciantes dicen que las ventas disminuyeron en un 80% y están pensando en cerrar sus negocios e irse para otra parte. Como los locos reaccionan con piedras, con ladrillos, tienen botellas con gasolina, entonces a ellos les da mucho miedo. Los denunciantes piden presencia permanente de la policía y que la alcaldía intervenga como lo hizo en Barbacoas, para que el sector recupere su dinámica, la gente regrese y las ventas se estabilicen.